Hola chicas, bienvenidos a un vídeo extra, un vídeo diferente porque este vídeo va enfocado a una selección de vestidos Vestidos para estas fechas y para estas fiestas que vienen ahora, bueno, salidas, comida, cenas o noche buena noche vieja, lo que queráis Bueno, a ver, obviamente la colección en tienda es muy amplia, hemos hecho pues una selección de modelos muy diversos Para diferentes estilos de mujer, diferentes estilos de cuerpo, diferentes necesidades, salidas de día, de noche, etc Por ejemplo, yo lo que llevo, no es un vestido, pero son dos piezas y es un look que me gustó mucho y que saqué en un primer momento, chicas Sin esta camiseta, que es una camiseta interior para aportarle algo de manga al look, ¿vale? Es una maravilla, la verdad es que este look es muy cómodo, es una falda y un top que es ideal y que queda estilazo Aparte que es un rollo bellman y súper estiloso, me encanta y muy cómodo Bueno, vamos a empezar con un vestido de cuero, en este caso verde, que es un vestido que ha encantado muchísimo También está disponible en negro, por cierto, es un vestido que gusta muchísimo porque entalla y sin embargo drapea Toda la zona delantera, al drapearla, lo que va a hacer es que favorece muchísimo Y luego lleva esta abertura que queda muy sexy, estiloso y una abertura bajo Bueno, elástico, un cuero elástico Y también, chicas, os voy a mostrar vestidos, como os comentaba al principio, pues para diferentes estilos de cuerpo o comodidades Es decir, por ejemplo, el vestido anterior, que es un vestido camisero, pues vas más sueltita Y con este también vas a ir un poquito más suelta, lo que es la parte de la falda, ya que es un modelo así, un poquito lady Y le hemos, bueno, aparte que me encanta muchísimo sin cinturón y sin nada, porque es una maravilla y lleva toda la parte del hombro en encaje Pero le hemos acoplado un cinturón que podría ser este, con brillitos u otro que también hemos hecho en las fotos con efecto dorado Maravilloso vestido, súper cómodo, súper funcional y que favorece muchísimo Y sin embargo, si eres de las que te gusta marcar curvas, pero tampoco es súper, súper ajustada Este sería también uno de esas maravillas, porque es un vestido que aunque vaya ajustado, al ir tan drapeado No marca tanto la figura, no te sientes tan, tan expuesta Me encanta lo elástico que es el escote, por lo cual puedes caerlo de hombro Me encanta el drapeado y el estampado, obviamente, que es una maravilla Otro vestido que me ha gustado muchísimo y por eso ha venido en varios colores Si entráis a la tienda online, vais a ver que está en negro, en bugambilla, en verde y en este azul tan maravilloso En este caso, este vestido me encanta porque hace un efecto de falda tubo con prenda ablusada, la parte delantera y caída de hombro Y con este detalle tan bonito, dorado y abertura Maravilloso este vestido En un tejido, bueno, a ver, la mayoría son un tejido stretch reductor Por ejemplo, este lo es, el anterior también Estos son tejidos que son una maravilla porque reducen muchísimo y estilizan la figura Y este vestido que puedes jugar con el escote, ampliarlo, gracias a la cremallera Me gusta el detalle de los botones, muy versace y en la combinación con efecto de piel pitón Una maravilla de vestido que es espectacular Fondo de armario negro, obviamente Y otro vestido como el anterior, muy similar por el drapeado Pero en este caso lo llevan los laterales Que sienta genial y ese estampado también es muy favorecedor Es un vestido que, bueno, de manga larga La verdad es que intento sacaros vestido de manga larga Para que no os pare el frío Aparte son mangas ligeritas Por lo cual os va a venir muy bien y no, tampoco os va a dar calor Bueno, este vestido combinamos un vestido de efecto cuero drapeado Que parece palabra de honor Y como le hemos puesto una posición de camiseta con hombrera En sí es un vestido completo, pero parece dos piezas Espectacular, este vestido queda ajustado divino Y luego otra línea de vestido, pues en otro forma Que ya un precio también mejor, o sea un precio más económico Este vestido en azul, eléctrico, súper, es divino Aparte también tiene muy agradable el tacto Y juega también mucho con las figuras gracias al estampado Realmente los vestidos, aparte de mi explicación Los estaréis viendo mejor en las fotos a lo largo del vídeo Pero recordad que podéis volver a ver las fotos Las iremos colgando en redes sociales, sobre todo en Instagram Y en Instagram hago stories Con la ropa puesta en mí y me grabo Pero cualquier duda tenéis Whatsapp para preguntarnos en tienda De lo que queráis, cualquier pregunta o cualquier consulta Por ejemplo este vestido también es una maravilla Es un vestido que también tiene un tejido reductor Que os comento, lleva este efecto Que hace como una falda y un cuerpo Y el cuerpo lleva como un encaje en manga larga Súper bonito y también luciendo la espalda Vestidazo Otro vestidazo que este me... Es que este me gusta mucho La verdad es que este sello... A una amiga mía lo que me dijo Raro que tú no te hayas quedado este vestido Es que es divino Me encanta porque el rojo y negro me apasiona La manga me apasiona Me apasiona el tejido porque reduce Y me apasiona el detalle de la cremallera dorada Que es que me encanta O sea, este vestido me encanta Incluso con boda alta, con lo que queramos Me parece ideal Otro vestido, el cuero El cuero como sabéis que es un fondo de armario también Sobre todo lo de invierno El cuero da un toque un poco más de vestir, de lujo En este caso incorpora este cinturón Para marcar más la cintura Drapea en las zonas conflictivas Que es la zona de esta zona de la barriguita Y luego lleva manga y un escote maravilloso Y un cinturón con el cual vas a marcar más o menos la cintura Según tú quieras Bueno, vestidos camiseros Pero con un toque Por ejemplo, me hice una foto con un botín Cowboy y le hice un toque folk En este caso me gusta mucho el estampado Que es un estampado de corazones Y me gusta muchísimo pues como queda Porque tiene al andar Este vestido es maravilloso Porque queda estilosísimo Y la manga no molesta nada Encima lleva cremallera Y queda un poquito más entalladizo de lo que aparenta Este cinturón sí que queda a tope de entallado Para marcar a tope de la figura Como podéis ver es un tejido bandage Los tejidos bandage son un tejido que es como si fueras vendada O sea, súper ajustada Pero muy cómodo Por ejemplo, este vestido te esbancado Pero podríais hacer como esta camiseta lencera Que también disponible en tienda online Para jugar Si tenéis mucho frío Para poder ponerla Y mirar que efecto más bonito haría Bueno, me encanta también el detalle de piedras de este vestido Y es una maravilla Que este vestido quien se lo prueba se lo queda Bárbaro Y otro vestido en la línea del azul Un poquito más económico de precio Muy funcional Vestidos de mucho poner Este que me gusta también el detalle Combinado en rojo y negro Y un efecto así tribal Súper espectacular En un tejido neopreno Que también sienta muy muy bien Y seguimos en la línea de los vestidos tipo Versace Este como podéis ver Bueno, lo presenté hace muy poquito Pero es que es una maravilla Porque lleva todo el efecto de Versace De los alfileres Como haciendo un efecto de alfileres con botón Me encanta la transparencia en este caso La transparencia en tulle en este otro caso Y que lleva una manga sola Y luego que queda súper ajustado Es que queda maravilloso y espectacular Y el último Y en el tejido bandas Que es el que os digo Que queda como un efecto vendaje Y como un efecto muy Te recoge muchísimo Este vestido Esta franja lo que va a hacer Es que os va a marcar más la cintura Y os va a hacer como más curva Como más pecho Menos cintura Y más cadera O sea, marcando un muy 90-60-90 Un vestido hace que sienta genial Que tiene un color maravilloso Y que también a mí Es que los vestidos de manga larga Me apasiona Luego ya puedo salir con una chupa de cuero Si no quiero un abrigo Porque llevo una manguita Y queda divino Y bueno, esta colección es súper O sea, es una colección muchísimo más amplia La que hay en Tienda Online Pero bueno, he intentado Elegir diversos estilos y formas Y bueno, recordad que este look también está disponible Que llevo una falda y un top El top luego lo podéis combinar O la falda la podéis combinar por separado Y que llevo esta camiseta lencera tan bonita Con la que podéis jugar para tapar Si tenéis prendas desmangadas Bueno, chicas Que cada vez queda menos No dejaros por último momento Ese día hay que lucirse Estos días hay que lucirse Y sobre todo con vestidos Pensad siempre en vestidos que os favorezcan muchísimo Y cualquier consulta vía WhatsApp Os sacaremos de dudas Nos vemos por aquí y en redes sociales